La mitología española De hecho, son algunos de los mitos de vampirismo más antiguos de toda Europa. Aunque, todo sea dicho, solo contamos con dos grandes vampiros en nuestra mitología, pero francamente, no son necesarios más. Con todo dicho, conozcámoslos. La primera de la que vamos a hablar es una de las habitantes más peligrosas de los tenebrosos rincones de la península, pues junta lo peor de dos mundos, el de los vampiros y el de los hechiceros. Estamos hablando de la guajona, un ser mitológico casi humano a primera vista, pero que cuanto más reparas en ella, más evidente te resultará que no pertenece a este mundo, sino a otro del que nunca debió salir. Se asemeja a una mujer anciana y desfigurada, que cubre su inmundicia con un manto negro y raído, como lo hacen las parcas. Sus manos son nudosas, alargadas y huesudas. Y si llegas a verle las piernas, observarás horrorizado cómo no son las de un ser humano, sino que en lugar de eso, tiene patas como las de un pájaro, pero además especialmente retorcidas y grotescas. Su rostro es verdoso, gris o amarillento, cubierto de verrugas rugosas y peludas, y sus ojos también son antinaturales, pues los verás como dos diminutos huecos oscuros, con un tenue brillo tras ellos, como las de una estrella distante, consumida por las tinieblas. Pero lo más terrible está en su dentadura, que a diferencia de otros vampiros, no cuenta con dos colmillos, sino con un solo diente afilado y larguísimo, que le llega hasta debajo de la barbilla. Este es el diente que clava sobre sus víctimas para chuparles la sangre, no necesariamente en el cuello. Si quiere tu sangre, te apuñalará cruelmente con una certera mordida, con suerte en el brazo, o quizás en el estómago, pero si es necesario, en la misma cara o en el cráneo. Para colmo de males, el alimento favorito de la guajona son los niños. Como todos los vampiros, es perfectamente capaz de adentrarse en la casa que a ella le plazca, sin ser detectada por nadie, y en completo silencio, abrirse paso hasta la habitación de los niños. Pero precisamente porque son su plato preferido, con los niños tiene algo más de cuidado, pues a ellos evita matarlos. En cambio los desangra todo lo que puede, pero se detiene antes de que estos mueran, para así poder alimentarse de ellos otro día. Y al despertar a la mañana siguiente, se verán cansados, pálidos y enfermos. Hay quien dice de hecho, que ella no ataca a los adultos ni a los ancianos. Mientras que otras tradiciones, sostienen que sencillamente prefiere a los niños, y que si tiene que desangrar a un adulto por hambre, también lo hará sin pensárselo. Aunque eso sí, a pesar de lo terrible que esto sea, se puede decir que la guajona no es tan despiadada como podría ser. Pues su intención normalmente no es la de matarte, lo único que busca es alimentarse de ti. Como la mayoría de las vampiresas, la guajona solo sale de noche, y además, se esconde entre las sombras. Nadie sabe realmente dónde duerme cuando aún es de día, aunque se rumorea que se esconden debajo de la tierra. Y sí, he hablado en plural, porque aunque se suele hablar de la guajona, realmente no es una sola. Sino que por el contrario, guajonas hay muchas. Las suficientes como para hacer un aquelarre, o incluso varios de ellos, repartidos por toda la península. Aunque a decir verdad, las guajonas al parecer prefieren los climas más fríos, porque son oriundas de los mitos del norte de España, especialmente los mitos cántabros. Uno de los pocos remedios contra la guajona es el uso de un amuleto en la forma de una mano negra de azabache, o una quiastolita, también conocida como piedra de San Pedro. Y en otras ocasiones, es necesario usar un ungüento preparado, a base de esencia de oricuerno, una especie de unicornio particular de la mitología española. El nombre guajona, en realidad es un aumentativo de guaja o guacha, el nombre de otra criatura de la vecina mitología asturiana. Las guachas son iguales que las guajonas, solo que éstas son capaces de penetrar en las casas a través de las cerraduras, o escabulléndose mágicamente a través de las rendijas. Además, éstas tienen ojos de búho, y durante el día se ocultan no bajo tierra, sino en los huecos de grandes árboles muertos. Y son quizá más peligrosas aún que sus primas guajonas, pues tienen la capacidad de volverse directamente invisibles si les place. La del conde Struch, a veces nombrado como Strug o Struga, es una leyenda de vampiros muy, muy antigua. De hecho, es el primer conde vampírico de toda Europa. Es anterior incluso al propio conde Drácula, y según algunos, es el primer vampiro occidental de la historia conocida. Existen dos versiones de esta leyenda, aunque las dos son muy parecidas. La más reciente, entre comillas, pues las dos son muy antiguas, explica que el conde Struch fue un noble del siglo XII que servía al rey Alfonso II, y que éste lo envió a las tierras de Ampurias, que hoy sería el Alto Ampurdán, a que se instalaran en el castillo de Gers, y desde allí se ocupará de erradicar el paganismo y la brujería de la región. Por lo demás, es idéntica a la primera y más antigua, para la cual tenemos que remontarnos al año 1212. En aquel entonces, los ejércitos cristianos y musulmanes de la península ibérica chocaron en una encarnizada batalla que decidiría la suerte de la península para los siglos venideros. La famosa batalla de las Navas de Tolosa, la que muchos citan como la más importante de la Reconquista. En esta batalla, del lado cristiano, no sólo lucharon las tropas de los reyes Alfonso VIII de Castilla y Pedro II de Aragón, el hijo del Alfonso II de la otra versión de la historia, por cierto, sino que fueron ayudados por el Reino de Navarra, por los ejércitos de Portugal, y por un gran número de cruzados extranjeros. Ahí es donde entra Stroge. No se sabe exactamente su procedencia, pero sí que era un caballero cruzado que luchó del lado de Pedro II de Aragón. Terminada la lucha, el rey recompensó a Stroge por su labor absolutamente heroica y destacable durante la batalla. Fue nombrado conde y se le entregó un pequeño feudo en las tierras de Lampurdán, donde se encontraba el Castillo de Gers, en el que desde entonces se estableció. Esto, que parecía ser un regalo, en realidad era una enorme responsabilidad, pues se trataba de una fortaleza estratégica. Desde aquella región tan cercana a los Pirineos, la cordillera montañosa que separa España de Francia, llegaban noticias de que allí todavía pervivía el paganismo, y que se realizaban cultos herejes y aquelarres de brujas. Para acabar con esto, Alfonso II, espoleado por su tutor, el obispo Guillermo de Torroja, decidió encargar al conde Stroge acabar con esto. El conde Gwifred Stroge, también conocido como Gifredo Estruga, luchó incansablemente y sin piedad contra todo lo que oliese a paganismo en la región, y no tenía reparos en pasar por la hoguera a todos los que fueran sospechosos de practicar la brujería. Y si era necesario, les sacaba las confesiones a golpe de tortura. Por ello, se ganó las alabanzas de algunos, pero también se hizo con un gran número de enemigos. Muy pronto, se ganó a pulso la fama de inclemente y de tenaz. Y aunque llegó a estar obsesionado con su tarea de erradicar todo vestigio de paganismo, a Stroge le dio tiempo de casarse con una hermosa doncella de nombre Arnaldeta. Su matrimonio fue de hecho muy feliz según se dice, pero no por mucho tiempo, pues la joven murió prematuramente a raíz de una enfermedad desconocida, de la que su atribulado viudo culpaba a los mismos que él había estado castigando. Encargó un bellísimo sepulcro para enterrar a su amada Arnaldeta, y éste aún puede contemplarse hoy, según se dice, en la majestuosa iglesia de la fortaleza de San Feilú. Stroge cargó desde entonces con más rabia, fiereza y crueldad contra los herejes. Una de ellos fue una famosa bruja del lugar, que tras darle muchos problemas, finalmente fue capturada y llevada a la hoguera. Pero ésta, antes de morir, maldijo al conde con su peor maleficio, asegurándole que así como ella moriría ese día para nunca más regresar, el conde sí que lo haría. Regresaría a este mundo después de muerto, y lo haría como un condenado eternamente. Ni vivo ni muerto descansarás, esputaba la mujer una y otra vez, mientras se consumía en las llamas. Tanta sangre como has derramado, te será arrebatada, y tanta sed como has provocado, sufrirás hasta el fin de los tiempos. El conde no le prestó más atención a esta maldición que a las muchas que sin duda habría recibido de otros condenados similares. Pero, por supuesto, ésta sí le afectó. El conde murió sobre el año 1173. Algunas versiones dicen que de viejo, otras que fue asesinado por algún aquelarre pagano o algo por el estilo. Pero en general, no se tiene del todo claro cómo exactamente falleció, pero sí que ya era bastante anciano. Y sin embargo, ese no fue el final. Porque la leyenda cuenta que comenzó a ser avistado por las inmediaciones de su castillo años después de haber muerto. Solo que mucho más joven y descargando su ira y su sed de sangre sobre la población. Además, de forma literal, porque el conde Struge había regresado como un vampiro. Primero los pastores empezaron a encontrar el ganado muerto, con la laringe destrozada, sin gota de sangre en la carne y sin rastros de sangre por el suelo. Pero pronto, los propios campesinos serían víctimas del condeno muerto. Y ninguno estaba a salvo de ser asaltado cualquier noche por su espectral figura. Por si fuera poco, el conde Struge no se limitaba a alimentarse de la sangre de los que habían sido sus súbditos tiempo atrás. Sino que además asaltaba y embarazaba a las mujeres. Y de estas uniones malditas nacían monstruos deformes y horripilantes que morían al poco de nacer. Sin embargo, la bruja se equivocó porque el conde no anduvo eternamente maldito. Se cuenta que después de varios años, los pobladores consiguieron solicitar los servicios de un experto que pudiera librarles del no muerto y lo devolviese a su eterno descanso. El elegido fue un anciano ermitaño judío llamado Joan Mulder, conocedor de los más antiguos y secretos conocimientos de la Cábala. El cazavampiros hebreo usó su sagrada magia para librar al conde Struch de la condena de ser un muerto viviente y lo postró de nuevo en su ataúd. Para cerciorarse del éxito de su misión, le clavó una estaca y acto seguido lo decapitó sin miramientos. Y culminado así su macabro encargo, abandonó la región dejando atrás el cadáver del conde Struch que debía permanecer muerto para el resto de la eternidad. Otra versión de la historia explica que el arcano Joan Mulder fue ayudado por una novicia llamada Arnaldeta. Y ahí es donde la historia se tuerce, pues el personaje de Arnaldeta queda en el aire sin que las distintas versiones aclaren si fue la esposa del conde Struch o si era una novicia que ayudó a darle muerte. La única referencia histórica acerca de ella es la lápida situada en la iglesia de San Feilú, donde se expresa que allí está enterrada Arnaldeta Sityar, esposa de Arnaldi Struchionis. En aquellos tiempos en las iglesias sólo se enterraba a religiosos o a nobles, por lo que ambas opciones deberían ser posibles. Pero si esta Arnaldeta se trata de la misma del mito, entonces tan sólo pudo ser su esposa, porque de ser novicia no pudo haber contraído matrimonio. En cuanto al nombre de su marido, Arnaldi Struchionis, es posible que fuera una deformación del nombre Struch, o mejor dicho, que Struch sea una deformación de Struchionis. De este tal Arnaldi no se sabe apenas nada. No hay existencia alguna de documentos históricos que den fe de su existencia, tan sólo la inscripción en la lápida de su esposa. Y además, surge la siguiente duda. Si su esposa fue enterrada en la iglesia bajo los honores de ser una noble, su marido debería estar enterrado a su lado también. Y sin embargo, la lápida del tal Arnaldi Struchionis no aparece por ninguna parte. En cualquier caso, y regresando a la leyenda del conde Struch, éste, como contaba, fue abandonado en su féretro dentro de su castillo, para que nunca más fuese perturbada la paz de su eterno descanso. Al menos, hasta 1936, cuando llegó la Guerra Civil Española y la famosa Legión Cóndor bombardeó el lugar, destruyendo en el proceso el Castillo de Gers, del que hoy sólo quedan ruinas y ni rastro de la lápida del conde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!